... Quería contarles de qué se trata el proyecto Hacer Historia. Hacer Historia es un programa que busca impulsar el liderazgo como una iniciativa de responsabilidad social. En general pensamos que una de las grandes escaseces que enfrentan países como los nuestros de Iberoamérica es la escasez de liderazgo y además necesitamos un liderazgo con características nuevas. Entonces nosotros proponemos y buscamos el apoyo de entidades que lo entiendan así como nosotros. Proponemos tres pilares en relación a este desafío del liderazgo y de la formación de líderes. Primero, el liderazgo es una disciplina que hay que entrenar. O sea, el liderazgo es una habilidad. No tiene que ver con genes, no tiene que ver con teoría, tiene que ver con capacidad de acción. Y eso se puede entrenar. Segundo término, Hacer Historia busca cultivar comunidades. Nos interesa que cada edición sea el germen de una comunidad local y que cada una de esas comunidades se vinculen con las demás. Y nuestra idea es que esto se extienda a todo el mundo de habla hispana. Por lo cual, contar con una apropiación de internet como vehículo para lograr esto es también una tercera pata. Entonces, formar líderes desarrollando habilidades, cultivando comunidades y apropiándose de la web. Nosotros estamos ahora en un desafío con Hacer Historia que es el escalado de este proyecto. Como nuestro objetivo es llegar a todo el mundo de habla hispana, estamos comprometidos con el entrenamiento de líderes. Pero además, tenemos una escuela de liderazgo y coaching con la cual queremos formar coaches y trainers que en el futuro puedan ser los que dicten programas en distintas ciudades. Entonces, la idea es que esto de esta manera se va a poder escalar. Actualmente estamos dando el programa en Santa Fe, en Buenos Aires, en Tucumán. Pero nos interesa especialmente otras ciudades como los siguientes pasos, ¿no? Como Córdoba, Montevideo y en particular Rosario. Me parece que Rosario es una ciudad sumamente importante, con un enclave privilegiado dentro del país. Con lo cual nos entusiasma, estamos muy entusiasmados con la posibilidad de desarrollar, comenzar actividades de Hacer Historia. Que Hacer Historia haga pie en Rosario para nosotros es bien importante. Rosario es una ciudad muy importante, muy pujante, con una tradición empresarial, cultural, emprendedora. Con lo cual para nosotros es una gran oportunidad. Y hoy en día podemos decir que estamos muy entusiasmados porque ya hemos programado nuestras primeras actividades en Rosario. Y esto creo que es una gran oportunidad y una gran posibilidad para el proyecto. Nuestra idea es comenzar con un seminario que se va a dictar próximamente. Respecto a esta actividad particular en Rosario, nuestra primera actividad, queríamos invitarlos a la comunidad de emprendedores y de líderes de Rosario a nuestra página web que es hacerhistoria.net y ahí ya tienen información de todo lo que estamos desarrollando en todas las sedes de Hacer Historia y en particular en muy breve plazo van a tener la información de las actividades en Rosario. Si yo tuviera que contestar a la pregunta qué es lo que tiene de diferente este programa respecto de otros programas de formación de líderes y otras escuelas de coaching, hay una diferencia muy concreta que tiene que ver con un foco prioritario en la identidad pública de los participantes, en la construcción de la identidad pública de los participantes y esto para nosotros implica hacer un foco muy fuerte en la creación de valor, en la innovación como ejes de la construcción de la capacidad de liderazgo hoy en día. Estamos enfrentando un mundo que cambia aceleradamente, con lo cual las identidades caducan aceleradamente, con lo cual parte de las destrezas de un líder tienen que ser la de reinventarse en sintonía con sus clientes y esto básicamente implica, entre otras cosas, innovar. Esto es una diferencia muy sustancial de nuestra perspectiva de la formación de líderes y del coaching si lo comparamos con otras propuestas que pueden encontrarse hoy en día en el mercado. ¡Gracias!